¡Lacamos de oro! ¡Rober Pacheco! ¡Atención a la banda! ¡Feliz aniversario! ¡Atención a la banda para la noche! ¡Atención a la banda bailando! ¡Y la vamos la firma! ¡Hala gente! ¡A ver! 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 ¿Quién podrá quedarme por la cura? La sedida que hay en mi corazón ¿Quién podrá quedarme por la cura? La sedida que hay en mi corazón Yo me busqué por aquí por allá Y no ayer por ser remedio Solo hay un amor, solo hay medio amor De bella ojureza, solo hay medio amor Solo hay medio amor, solo hay medio amor De bella ojureza, solo hay medio amor ¡Aquí salí de los salarios! ¡Dios al menos a la mar y la mar! ¡Aquí están! ¡Los invadiles y los alegrados! ¡Y aquí pida que todo el mundo levanta en la patita, ¿sabes? ¡Y la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba! ¡Y la mano para arriba! ¡Y la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba! ¡Muullos al menos a la patita, ¿sabes? ¡Muullos al menos a la patita, ¿sabes? ¡Los invadiles y los alegrados! ¡Y la mano para arriba! Seguí que hay en mi corazón Lo busqué porque tuve allá Y me hallé para seguir en el río Y me hable en tu corazón Están haciendo tu amor Están haciendo tu amor De bellas mujeres De sanar de dolor Sanar de tu amor Sanar de tu amor De bella pureza Sanar de tu amor Solo asombran su amor Y en su corazón El amor de Dios Lo busqué porque tuve allá Solo asombran su amor Y en su corazón Lo busqué porque tuve allá Pula 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 p Mi herida lo curó, en su brazo voy a llegar el amor que yo esperé Mi herida lo curó, en su brazo voy a llegar el amor que yo esperé Mi herida lo curó, en su brazo voy a llegar el amor que yo esperé Mi herida lo curó, en su brazo voy a llegar el amor que yo esperé Mi herida lo curó, en su brazo voy a llegar el amor que yo esperé El amor, viene pa' ahogar Así, 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 ¡verdad! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso es el abierto! ¡Viva la vida! ¡Eso es el abierto! 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 ¡Eso es el abierto!